Continuamos en más que noticias, tenemos noticias de Almirante Brón, Cascallales y Fabiane entregaron anteojos a estudiantes de San José, Bursaco y Adrogué en el marco del programa municipal Niños a la Vista. Mariano Cascallales y Juan Fabiane realizaron una nueva entrega de anteojos a niños y niñas de diversas escuelas primarias de gestión estatal de nuestro distrito. La entrega tuvo lugar en la escuela número 6 General Manuel Belgrano de Adrogué, ubicado en Seguí y Cordero y contó con la participación de alumnos y alumnas de distintas instituciones educativas como la número 5 y la número 12 de esa localidad. También la escuela número 36 de San José y la número 52 de Bursaco, quienes recibieron sus lentes. Fueron en esta ocasión un total de 22 estudiantes favorecidos con esta iniciativa. Ante esto, Juan José Fabiane, el intendente interino de Almirante Brón, dijo Cada entrega que realizamos nos llena el corazón, ya que podemos colaborar con la educación. Sabemos lo importante que es y el gran progreso que tienen todos nuestros niños y niñas cuando tienen sus anteojos y por eso estamos contentos y orgullosos del programa que llevamos adelante desde el municipio. Por otro lado, Cascallares Ubrayó el poder darle continuidad a este programa, que es importante porque el objetivo es la detección y el tratamiento temprano de los defectos visuales que pueden ocasionar perjuicios en el aprendizaje y la socialización de los estudiantes pudiendo llegar a ser una causa de fracaso escolar. Por otro lado, vale recordar que durante el año un equipo de la Secretaría de Salud del municipio visita los primeros y segundos grados de las escuelas primarias públicas para efectuar evaluaciones de agudeza visual y en caso de que el alumno necesita anteojos, se realizan los chequeos pertinentes para la confección de los mismos, los cuales se entregan de forma gratuita. El diseño de cada lente es elegido por cada estudiante. Así que nada, este programa es sumamente importante porque además de los controles de la agudeza visual, se suma la revisión del peso, talla, cobertura de vacunas, estado nutricional de cada niño. Se hace como una evaluación completa. Me parece buenísimo porque no muchos quizás tienen el acceso, pero no se hacen el tiempo y demás. Y está bueno que desde el municipio vayan a las instituciones y corroboran estas cosas, ¿no? Totalmente, la verdad que sí, que es importante, muy importante. Así es. Bueno, por otra parte, atención porque estamos en pleno plan de poda 2023. El municipio de Almirante Brown avanza con el plan de poda de este año. Instó a los vecinos y vecinas, insta a los vecinos y vecinas a que quieran, los que quieran realizar tareas de poda, extracción o corte de raíces superficiales durante el periodo que va del primero de mayo hasta el 31 de agosto, a que soliciten el permiso correspondiente junto con un instructivo. Es ahora, en plena temporada, hasta el 31 de agosto nada más. Luego ya hay que esperar hasta la temporada siguiente. La comuna browniana insistió en la necesidad de cuidar los espacios verdes y también cada ejemplar al arborio. Para lo cual solicitó realizar una poda responsable con autorización municipal. Atención con esto. Se trata de un rápido trámite administrativo que comienza completando un formulario que es provisto en la mesa de entradas ubicada en Rosales, del edificio de Rosales al 1312, en la planta baja, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Cualquier día pasás, retirás el formulario, lo completás y, bueno, el registro, ahí tenés que detallar si se trata de una poda, extracción o ambas, junto con los datos del titular del inmueble, el responsable, digamos, de la casa en donde está ubicado el árbol, fotocopia de DNI y un impuesto municipal a la dirección del domicilio. En Almirante Brown llevamos adelante un plan integral de reforestación en todos los rincones del distrito, extrayendo especies deterioradas o con riesgo de caída. En paralelo también avanzamos con los trámites para podas correctivas en los domicilios y con las podas y los despejes preventivos de seguridad, apuntó Mariano Cascallares. Desde la Secretaría de Gestión Descentralizada especificaron que una vez iniciado el expediente, el personal del área de arbolado realizará una inspección técnica a efectos de evaluar si corresponde o no dar curso a la solicitud. En caso de que el resultado sea positivo, se debe retirar el permiso personalmente. Una vez obtenido el permiso, es el propio vecino quien debe realizar la poda, siguiendo un instructivo, ya que el municipio se encarga de las tareas de mantenimiento y prevención en la vía pública como despejes de luminarias o de seguridad y extracción de ejemplares que presenten algún riesgo. Finalmente, antes de sacar las ramas a la calle, se debe solicitar el retiro de las mismas, llamando a la delegación correspondiente. De eso sí se encarga la delegación. Esto lo pueden ver en la página web municipal, la delegación correspondiente a cada localidad. Y las ramas deberán ser dispuestas en montículos, materiales embolsados, bolquetes o fardos atados de ramas cortadas de hasta 1 metro 20 de largo con un peso menor a 20 kilos. Cabe recordar que quien no tenga la autorización será posible de multas establecidas en el régimen municipal de faltas. Bueno, sobre esto nos advierten esta noticia. Bien, nos vamos por otro lado antes de irnos al bloque. Hoy va a ser la presentación de la lista de Almirante Brón de Unión por la Patria. Hoy viernes 30 a las 18 horas en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Dicépolo en Ede Bursaco 740. Hoy van a estar haciendo la presentación de lista. Ahí te voy a estar comentando un poco, Ivana, que la lista de Unidad por la Patria Almirante Brón está integrada en primera instancia por candidato a intendente, otra vez por la renovación, Mariano Cascallares. En primera instancia, como concejales, va a ir por primera parte Juan Fabiani, Natalia Barreiro, Nicolás Hasturchenko, Cristina Vilota, José Vélez, Cecilia Cervelli, Juan Manuel Pereira Benítez, Ivana Rezano, Mauri Oserrano, Bárbara Miñan, Pablo Repeto y Romina Romero. Por otro lado, los concejales suplentes van a ser José Palacios, María Juárez, José Canto, Nilda Leaño, Jorge Meletti, Ana Geneira, Fernando Benítez, Liliana Bogado Ríos y consejeros escolares. Van a ir Ezequiel Mars, Ana Randi, Juan Maidana, Karina Cabrera, Hugo Vidart y consejeros suplentes, Nilda Chamorro, Rubén Cabral, Manuela Elustondo, José Ritiro y Florencia Banoli. Esta es la lista que va a estar presentando hoy Mariano Cascallares, la lista de Unión por la Patria en Almirante Brón. No sabemos, no sé, hay un leve indicio que quizás también esté como precandidato a presente, quizás acompañándolo hoy. Masa, no sabemos, es un rumor que está corriendo en el acto hoy porque así lo hizo esta semana en Lomas de Zamora, en el parque. Cierto, a inicios de la semana estuvo en Lomas en la presentación de la lista allí en el parque municipal de Lomas. Así es, y creemos que va a estar más acompañando la lista de Mariano Cascallares, lo más probable, y funcionarios locales también. No solamente de Almirante Brón, sino quizás de Lomas, de Quilmes, vengan a apoyar y a presentar lo que es la lista de Unión de Almirante Brón. Así que bueno, con esta primicia nos vamos a una breve pausa, que atacan más que noticias hasta la 3.